No hay un solo camino al éxito, pero en todos los caminos se necesita trabajo duro, se necesita disciplina, sacrificios, perseverancia y en ocasiones mucha valentía para enfrentar nuevos desafíos. Vivir tan lejos de casa es muy difícil al principio, pero al mismo tiempo te ayuda a crecer, te pone a prueba, conoces gente nueva y descubres talentos en ti que nunca imaginaste que podías tener. ¡Viva! ¡Viva! Soy Cristian Burgos, vivo en Corea del Sur, soy mexicano y esta es mi historia.